¿Pensando sitios? Ah, ve. De Pierris, pintor. Le falta tensión, ¿no? Creo que le falta un punto de determinismo. ¿Tomando imágenes del paisaje? Así es, las necesito como inspiración para mis pinturas. Me llamo De Pierris y soy pintor. Es un placer conocerte. Claro, igualmente. Normalmente invitaría a mis nuevos amigos a un café, pero me temo que no hay ninguno por la zona. Hagamos esto, toma esta copa de fonta y brindemos por el comienzo oficial de nuestra amistad. ¿Has probado ya la fonta? No. Es mi primera visita. Ya veo. Entonces seguro que pasas un buen rato. ¿Deberías ir a la ciudad? Tendrás que familiarizarte con las acuavías. Luego puedes dar una vuelta por las calles y ver las máquinas que hay por todas partes. Como artista, he de admitir que yo no le encuentro el valor estético a todos esos mecanismos, pero... Y para terminar deberías sentarte a disfrutar de una buena taza de café en el café. Claro, claro, en el café. ¿Dónde va a ser si no? Tal vez alguien se te acerque para entablar conversación. Eso sí, si se te acerca alguien del club de aficionados al daguerrotipo... Bueno, a la daguerrotipia... No, sí, espérate. Prepárate para toda una sarta de tonterías. Algunos de los miembros se dedican en exclusivo a ello. ¿Qué es lo que hacen exactamente? Bueno, verás, algunos de ellos están decididos a contribuir a la destrucción del patrimonio cultural de Fontaine. No creas que estoy hablando por hablar, ¿sabes? De lo que hablan en ese club. Si solo hablamos de imágenes, los resultados de un daguerrotipo son mucho mejores que los de cualquier pintura. ¿Qué osados? Si solo hablamos de imágenes. ¿Qué clase de tonterías es esa? No son más que sandeces, por mucho que intenten airearlas por ahí. Si nos limitamos a basarnos en imágenes, ¿a qué queda reducida la estética? Reconozco que algunos de nosotros todavía estamos tratando de alcanzar una técnica más naturalista, pero aún así nos guiamos por la estética. La estética es el factor clave. Tú la entiendes, ¿verdad? Sí. La contemplación del artista es solo el primer paso en el proceso de creación. También debemos explorar la sensibilidad y la belleza de todo corazón para poder plasmarlas en el lienzo. ¿Por qué deberíamos permitir que estos fanáticos de los daguerrotipos se definan como simplones incapaces de comprender el verdadero sentido de la estética? Tengo amigos que adoran los daguerrotipos y paso mucho tiempo hablando con ellos. A veces son sus imágenes las que me sirven de inspiración. Otras son mis obras las que los inspiran a ellos. Pero no soporto a los que no saben nada del tema y aún así van alardeando por ahí. Son una desgracia para la daguerrotipia y la pintura. Son una panda de... Toma, bebe un poco de agua. Gracias. Siempre que sale el tema a colación me pongo hecha una furia. Ya veo, ya. Por eso mis amigos y yo hemos pensado en utilizar este daguerrotipo para tomar algunas imágenes y usarlas como inspiración para una serie de pinturas. Queremos hacer una exhibición con todas las imágenes y obras para que la gente sea capaz de apreciar la diferencia entre la pintura y la daguerrotipia. El problema es que las imágenes que he tomado no sirven de nada. Mis amigos dicen que los mejores paisajes se encuentran en los más inhóspitos lugares. Correcto. Bajo el agua o en lo más alto de un acantilado o en las inhabitadas profundidades de los bosques. Pero yo no me atrevo a ir a ese tipo de lugares. Y si contratara un aventurero me llevaría demasiado tiempo. Aunque, mi querida amiga, ¿estarías interesada en trabajar para un artista? A mí solo se me da bien la parte de las aventuras. No te preocupes. Cada uno se encargará de su punto fuerte. Y no te preocupes por el pago. Tengo experiencia contratando aventureros para diversos encargos. Estoy familiarizado con el sistema. Si no he contratado a nadie es porque el proceso lleva demasiado tiempo y tengo algo de prisa. Bueno, decidido pues. Con tu ayuda estoy seguro de que podré pintar algunas obras magníficas. A ver, deja que mire. Mis amigas me han dado algunos consejos y los he apuntado en mi cuaderno. ¿Qué se supone que pone aquí? Submarino, rocas pétreas, con plantas, contornos rocosos... Claro, ya lo entiendo. Durante un tiempo me dediqué al estudio compulsivo de rocas. De hecho, creo que son los objetos que mejor representan la belleza natural. Bueno, a lo que vamos. Me gustaría que tomaras algunas imágenes de rocas submarinas. Me pregunto qué clase de contornos serás capaz de capturar. ¿Has conseguido ya la imagen? Aquí la tienes. Deja que vea. ¡Qué hermosura! ¡Qué esplendor! No imaginaba que fueras capaz de alcanzar semejante nivel en este arte. Esta imagen me servirá para obtener una gran inspiración. Muchas gracias, de verdad. Espera un momento. ¿Dónde he puesto los mora? Más te vale encontrar, no sé. Aquí están. Toma, como agradecimiento. Espero que me ayudes a capturar más imágenes en el futuro. Sí, hombre. Claro, claro. Bien. Ahora solo tengo que recomponer la imagen. No, así no sirve. ¿Qué tipo de imagen necesitas esta vez? Esta vez no necesito ninguna imagen. De hecho, tengo que pedirte otro tipo de favor. Verás, me da vergüenza reconocerlo, pero ¿podrías conseguirme algo de comer? No sé, pan de ajo, por ejemplo. ¿No llevas nada de comer encima? Claro que no. Traje pan, mermelada y algo de cecina. Hubiera sido suficiente para pasar el día, pero... Bueno, el caso es que lo dejé todo a un lado porque estaba demasiado concentrado en mi obra maestra y para cuando me di cuenta la comida ya no estaba. Hay un ladronzuelo por ahí. Tal vez fuera un animal o un viajero hambriento que no pudo resistirse. Espero que al menos ellos disfruten de la comida. El problema es que yo también tengo hambre ahora y no puedo volver a la ciudad todavía. Tengo que terminar de recopilar materiales. Entiendo. Espera aquí. Muchas gracias. ¿Puedes comprar pan de ajo en la ciudad? Ah, que encima me va a hacer comprar. ¿Qué quiere eso? Sí o sí. Vale, vale. ¿Qué me mareo? Puede que sea por el hambre o porque le he dado demasiado al coco hoy. Vale, vale, voy, voy. Sí, necesito, necesito. La cuestión es ¿tienes lo que necesito? Pato confitado, crema de champiñones. ¿Por qué me arruinan las diarias? Pan de ajo para el muchacho. Dos miles de mora en la tienda. Las tiendas. Sí, sí, aquí lo tiene. Buen hombre. Te lo agradezco. Con esto debería bastar. Toma, por las molestias. Y ahora, a comer. Creo que la próxima vez pondré algunas galletas dentro de la mochila también. No es mala idea, pero ¿de verdad es posible? ¿Cómo va la pintura? Hola, gracias por las imágenes que me conseguiste la última vez. Los elementos paisajísticos que capturaste fueron de gran inspiración. Lo cierto es que ya tengo una idea aproximada y he dibujado algunos bocetos, pero no creo que estén a la altura. Tampoco es que haya pintado una basura de obra sin calidad artística ninguna, pero creo que les falta algo. Ese toque especial, ¿sabes? Lo que diferencia a una pintura de las demás. Es como si las ideas que tengo en mente fueran demasiado concretas. Si las plasmo así, en mi obra, no hay duda de que la calidad final se vería afectada. Supongo que es un problema al que se enfrentan todos los artistas. ¿Por qué no pruebas a dibujar algo distinto? Te agradezco el consejo, pero no creo que sea un problema del tema escogido. Da igual si se trata de montañas, ríos, personas, aves, peces o cualquier criatura. Es un problema que afecta a cualquier tema que se refleje en la pintura. Algunos de mis compañeros optaron por romper y transfigurar las ideas visuales que poseían a través de sus propios sentimientos en un intento de resolver el problema. Ese tipo de arte se concentra en las emociones del artista por encima de todo lo demás. Las obras resultantes son, ¿cómo lo diría? Ah, sí, digamos que no importa si se trata de personajes o paisajes, la obra en sí posee una línea de inverosimilitud que lo que conocemos como estética en el sentido tradicional de la palabra es incapaz de capturar. Un análisis simplista de la obra llevaría al espectador a creer que su autor es ajeno al concepto mismo del arte o que ha perdido por completo la cabeza. Pero si uno consigue calmar su yo interior y conectar con la obra será capaz de oír el rugido del artista a través del propio lienzo, claro. Ese rugido proviene del alma del artista y transmite sus sentimientos más profundos. A menudo esos sentimientos son también más intensos que la mayoría. Por desgracia, esas voces no siempre se pueden percibir con el sentido auditivo. Personalmente no quiero abandonar las formas concretas de momento. Por eso he ingeniado otra manera. He decidido centrarme en el color. Utilizaré tonalidades más densas y trazados más definidos. Para ello tendré que atenuar las fuentes de luz y la importancia de las composiciones tradicionales. Esos elementos podrían afectar a mi capacidad expresiva así que de momento no tengo más remedio que eliminarlos del lienzo directamente. El problema es que para servirme de esas tonalidades más densas necesitaré una gran cantidad de pintura. Además, tengo que utilizar la pintura directamente sobre el lienzo. Así que el caso es que me he quedado sin pintura. ¿Tanto rollo para esto? Pero no puedo mover el lienzo en estos momentos. Podría eliminar el proceso creativo. Por eso quería preguntarte si podías hacer una visita a Boussicaut. Ordené una nueva paleta de pinturas en su tienda hace un tiempo y ya debería haber llegado. Si no, también me serviría algo de néctar de megaflora. Así podré crear los pigmentos yo mismo. ¿Puedes hacer pinturas con néctar? Claro que sí. Algunos de mis compañeros incluso las preparan con huevos de pájaro. Dicen que los pigmentos así fabricados poseen unas tonalidades más delicadas pero también una mayor cantidad de betas. Son realmente útiles para pintar escenas resplandecientes. Sé que eres una buena persona así que no rechazarías la humilde petición de un artista, ¿verdad? No tienes remedio. Yo me encargo. Muchas gracias. Te espero aquí. Ven a verme cuando consigas lo que necesito. Hombre, néctar de megaflora yo creo que tengo, ¿no? No me digas que hay que darle las dos cosas para que te dé logro porque no estaría yo de acuerdo. Venga, va. No, y capaz que tengamos que darle... Mira, te voy a dar lo mejor que tengo así que dame logro. Vaya, este néctar es de muy buena calidad. Genial, seguro que puedo obtener buenos pigmentos. ¿Qué tipo de pinturas vas a preparar? Pues creo que me decantaré por pigmentos de tonalidades más cálidas para otorgarle ese toque de melancolía a la escena. También necesito que sean lo suficientemente densas como para trabajar con pinceladas compactas. Gracias por tu ayuda. Con estas pinturas podré continuar mi obra. Ven a verme siempre que tengas tiempo. Después de todo, si mi trabajo va viento en popas gracias a ti, espero que seas la primera en poder contemplar mi obra cuando esté lista. ¿Y el logro? No me logro. No hay logro. ¿Qué está haciendo atacado? Gracias. Muchas gracias. Menos mal. Yo estaba aquí pintando tan tranquilo y de... de pronto me han rodeado. Atacaban el caballete como si quisieran devorarlo o algo así. ¡Ay! Que eso es por lo que le dimos. Vaya. No podía permitir que lo rompieran así que echa a correr con él en brazos. Aunque no tardaron en alcanzarme. Gracias a los siete has aparecido tú. ¿Qué le pasa al cuadro? Ya me gustaría saberlo a mí. Lo único que hago es pintar con néctar de megaflora. ¿No te acuerdas? Tú misma me ayudaste a recolectarlo la última vez. esto... ¿Crees que es el néctar de megaflora lo que los atrae? No. No puede ser. Pero si no huela nada después de mezclarlo con las pinturas. No me atrevo a cambiar la técnica para fabricar pigmentos así que tendré que pensar en alguna otra solución. He llegado a pensar que la megaflora podía percibir la belleza de mi obra y por eso quería venir a verla. Claro. Crítica estética ¡Por fin! Tenemos el logro. Escucha la teoría de la estética de Pierris. Ya sabéis. No le deis la paleta. Dadle el material de la megaflora. Yo le di el azul por si acaso haced lo mismo. Pero quizás sirva cualquier otro. Puede ser. No. Su Drug Su Drug Su Drug Su Drug Gracias por ver el video.